La Cámara de la Cámara 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 Esa niña que bajó Es que no lo pensaba Ni nada Todavía podemos arreglarlo No, no hay nada que arreglar Está todo acabado ¿Me entiendes? ¡Yo te quiero! ¡Yo aquí! ¡Escuchame! ¡No me dejes! ¡Me necesito! Y a Daniel, mi querido nieto, le leo mi más preciada posesión, mis gardenias. Él sabrá mejor que nadie que hacer con ellas. Gracias. El instituto ahí, riéndose de ella, así que con esa puñita donde va. Sí, claro. ¡No me dejes! No 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 me dejes! Gracias. Al principio no entendí por qué mi abuela me había dejado aquella maceta. Pensaba que era una broma. Me sentía fatal, porque creía que no sería capaz de cuidarlas. Pero todo eso no era más que tonterías. Sin que yo lo supiera, mi abuela me había dejado un gran regalo. ¿Y esa flor? Para nosotros. Para, para, para. Flores de esperanza, de comprensión, de empatía. Y tras su pérdida, aún me guardaba una última enseñanza. La única manera de ver un jardín es plantando una a una pequeñas semillas. Y esperar que, con el paso del tiempo, florezca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!